A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario, elaborado para el día 25 de abril del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico diario y en esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, donde el estocástico estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Se establece una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 1280 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 1180 puntos. El promedio móvil de 200 días mantiene su pendiente negativa. Para este marco de tiempo se conserva la tendencia lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria que establece un soporte técnico para este marco de tiempo diario ubicado en los 38.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 40.000 pesos. Para este periodo de tiempo su tendencia permanece alcista. La acción del Banco de Bogotá que ya completa tres jornadas en por de la oferta, soporte en este marco de tiempo estaría ubicado en los 30.000 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 37.000 pesos. Este último nivel técnico también se ajusta a su promedio móvil de 200 días. Herramientas como el estocástico estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. En este periodo de tiempo continúa la tendencia lateral. La acción de la BBC que establece una zona de resistencia técnica cercana a los 10.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 9.500 pesos, incluso ya ajustado a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo su tendencia permanece alcista. La acción de BHI con un soporte técnico diario ubicado en los 220 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 290 pesos. Para este periodo de tiempo se conserva una tendencia lateral. Continuamos con la acción de Canacol donde la oferta permanece en control. Herramientas técnicas como el estocástico se ubican en niveles de sobreventa. Soporte para este periodo diario quedaría ubicado en los 32.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia técnica ubicada en los 40.500 pesos. En su marco de tiempo diario se conserva la tendencia lateral. Continuamos con la acción de Celsia que establece una zona de resistencia técnica ubicada en los 3.120 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 2.900 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene en un desplazamiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, mostrando un decrecimiento en el volumen de operaciones, conserva resistencia cercana a los 3.300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 3.080 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene una tendencia alcista. La acción de Corficolombiana Ordinaria, con un soporte técnico ubicado en los 12.400 pesos, ajustado a su EMA de 20.40 periodos, y una resistencia cercana a los 13.700 pesos. La parte superior de este nivel, para este marco de tiempo, continúa la tendencia alcista. La acción de Ecopetrol, con un soporte técnico ubicado en los 2.250 pesos, este último nivel técnico presenta una correlación positiva con su periodo semanal, y una zona de resistencia técnica cercana a los 2.600 pesos. Como registrábamos en nuestros videos técnicos, el estocástico aún continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece lateral. La acción del Grupo Energía de Bogotá, elaborando velas tipo doji, mantiene como zona de resistencia técnica los 1.730 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días, en cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 1.630 pesos. Este último nivel técnico ya se ajusta a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, su tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Bolívar, con un soporte técnico diario ubicado en los 55.000 pesos, y una zona de resistencia demarcada en los 63.000 pesos. Para este marco de tiempo, conserva una tendencia lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, donde el estocástico continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, mantiene como soporte técnico los 8.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 10.000 pesos. Para este marco de tiempo, su tendencia continúa siendo un lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 43.000 pesos, que sería la parte superior de su estructura lateral, y un nivel de soporte técnico cercano a los 39.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia lateral. Estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de ISA, que rompe su zona de resistencia ubicada en los 17.600 pesos. Su siguiente nivel técnico estaría ubicado en los 18.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 17.000 pesos. Este nivel que configura nuevamente el mercado en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece alcista. Proseguimos con la acción de Mineros, que mantiene como soporte técnico diario los 2.000 pesos, y una resistencia cercana a los 2.350 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva una tendencia lateral. La acción del Grupo Nutresa, que establece como zona de soporte técnico los 54.500 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 61.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece alcista. La acción de Preferencia Laval, que estaría superando su promedio móvil de 200 días. Atentos en las próximas jornadas para que este nivel se convierta en un nivel de soporte técnico. Su primera resistencia estaría ubicada en los 630 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 580 pesos. Para su periodo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que ya completa 4 jornadas en puerta de la oferta. Soporte técnico diario ubicado en los 30.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 y 40 días, en cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 33.000 pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Alcementos Argos, con un soporte ubicado en los 2.100 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 2.650 pesos. Este último nivel técnico ya se ajusta a su promedio móvil de 200 días. Para este periodo diario, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 11.700 pesos, y un soporte técnico cercano a los 10.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, para este marco de tiempo, su tendencia permanece alcista. La acción de Preferencia Alba vivienda, que sigue conservando como soporte técnico diario los 21.500 pesos, y una resistencia cercana a los 22.700 pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con un soporte técnico diario ubicado en los 5.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 6.500 pesos. Para este periodo de tiempo, mantiene una tendencia lateral. Es tocástico ubicado a niveles de sobreventa. La acción de Preferencia Algrupo Sura, con una resistencia técnica cercana a los 12.000 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido en una resistencia técnica. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 11.000 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva una tendencia alcista. La acción de Promigas, que mantiene el soporte cercano a los 4.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia técnica cercana a los 4.380 pesos. Para este marco de tiempo, su tendencia se mantiene bajista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior, mantiene como soporte técnico los 7.300 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 7.700 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría en una resistencia técnica, ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para este periodo de tiempo, conserva una tendencia bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico